Bienvenidos a este programa de formación ofrecido por el ITM. Somos una institución de educación superior acreditada en alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional y comprometida con la transformación y la generación de conocimiento para Medellín, Antioquia y el mundo. El ITM cuenta con la Dirección Operativa de Extensión Académica, área encargada de mostrar las fortalezas institucionales y la proyección social, manteniendo un lazo permanente con el entorno. Ofrecemos servicios académicos de corta y mediana duración, no conducentes a título profesional, dirigidos a la comunidad en general, los cuales buscan desarrollar, complementar y actualizar saberes, destrezas, técnicas, habilidades y competencias, abarcando diferentes campos del saber. Adicionalmente, estamos en capacidad de realizar programas de formación a la medida de las necesidades de la empresa y también ofrecemos soluciones al sector productivo a través de asesorías, consultorías, interventoría, servicios de laboratorio y proyectos especiales. Para este programa de formación, tenga en cuenta que para recibir el certificado se debe asistir al 80% de las horas programadas. Con el propósito de asegurar la calidad, les agradecemos diligenciar la evaluación de satisfacción y reportar cualquier dificultad al correo extensiónacadémica arroba itm.edu.co. Somos una institución comprometida con el medio ambiente, por eso los invitamos a hacer una correcta disposición de los residuos que puedan generarse en este proceso de formación. Por favor, identifique las salidas de emergencia más cercanas al lugar donde estamos realizando la formación. Identifique el punto de encuentro en caso de una emergencia y atienda las indicaciones de seguridad. Gracias por elegirnos. Gracias. Gracias.